...vocados, preocupados por la educación de sus hijos, manifestándose de esta manera en la puerta de la Quinta de Olivos, allí en la calle Maipú. Ayer me impresionó mucho una nena sobre ese portón verde que ustedes ven allá atrás, que es una de las tantas entradas principales de la Quinta. Había un cordón de la policía. Mira, yo, Pablo, te mandé la foto porque es muy impresionante. Y delante de ese cordón policial, con escudos, con toda la historia, había solamente una nenita con un mástil enorme con una bandera argentina. Una nena de, no sé, 10, 11 años, no sé, pero estaba de espaldas. Me impresionó la imagen de la nena que quiere ir a estudiar. Mira, ponela en pantalla grande, mira. Solita mi alma, solita mi alma, pidiéndole al presidente poder ir a la escuela. Una imagen a mí me impresionó. No sé a ustedes, mis compañeros, qué les parece, ¿no? Hoy algunos me decían, pero, Feynman, sos un hijo de tal por cual. Ah, a vos no te gusta que hagan militancia con los chicos. No, esta nena no está militando. Esta nena quiere ir al colegio. Está reclamando por sus derechos. No es lo mismo que una maestra te ponga porquerías en la cabeza a que alguien, una nena, quiera ir a estudiar. Le voy a mostrar ahora, le voy a hacer escuchar ahora. El doctor Zinc tiene, además, información de científicos especialistas en pediatría, ¿no? Que ya ahora va a contar. ¿Tenés el audio por ahí de una nenita que ayer, viendo al presidente, le manda un mensaje a su mamá? Me lo mandó hoy, la verdad, me impresionó. Escuchen la reacción de la nena cuando escuchó que le iban a cerrar el colegio. Dale, ponelo. Mamá, ¿por qué acaban de...? Acaban de decir que las clases se suspenden el lunes, dos semanas, y vuelve todo virtual de nuevo y que no se puede circular en la calle de las ocho a las seis de la mañana. Impresionante. Impresionante. Después dicen que las decisiones políticas y la del presidente no causa estragos en los chicos. Total, el presidente el año pasado había dicho, che, ¿qué importa? Unos meses sin clase, no importa. Ya lo van a recuperar. Ya lo van a recuperar. No hay ningún problema. Hoy también están diciendo más o menos lo mismo, ¿eh? En el gobierno y periodistas afines al gobierno están diciendo, che, 15 días, déjense de joderlo. Los chicos pueden no ir 15 días al colegio. Un día sin colegio es una barbaridad. Un día, viejo, ¿no se dan cuenta que el conocimiento de las futuras generaciones es más importante que vaca muerta, que la soja, que el trigo y las miles y miles de cabeza de ganado? Es muchísimo más importante. Están destruyendo la cabeza de los chicos. En serio, con el estudio. Dale, poné otra vez la imagen a pleno de estos momentos, en este momento allí en la Quinto de Olivos. Dale. Con el sonido, bocinazo. Esto ayer duró, porque ahora volvieron, ¿no? Pero duró hasta altas horas de la noche. Claro, salieron disparados. Después de haber escuchado al presidente que dijo, no, clases no, listo, punto. Para colmo, hoy el presidente, claro, hablando siempre con periodistas amigos, ¿no? Que nadie le dice, eh, Pérez, presidente, es una barbaridad. Hoy dijo, no, que la verdad decidí que no haya clases porque los chicos intercambian los barbijos. ¿Quién le contó esa pelotudez al presidente? Porque el mismo presidente dijo, yo en soledad tomé la determinación. Claro, porque estaba aislado en la casa de huéspedes, ¿no? Últimamente vive aislado el presidente. Y tomó la determinación. Alguien le debe haber ido con el cuento. Sí, ¿viste lo que pasó? Yo vi que unos nenes se intercambiaban los barbijos. Mirá qué barbaridad. Y como fundamentación para cerrar los colegios durante 15 días en el AMBA, como justificación fue esa. Una locura, una locura. ¿Qué es lo que dice la asociación de pediatría? Bueno, a ver, la asociación que tiene pediatría debe ser la sociedad científica, está entre las 5 o 6 sociedades científicas más serias de la República Argentina. De esto no cabe ninguna duda. Es histórica, es muy respetada. El mundo pediátrico pertenece a la asociación argentina de pediatría y marca rumbos. Es muy federal, tiene presidentes, ha tenido presidentes de distintas provincias, hoy el presidente es de Santa Fe. A ver, ante las circunstancias y asombrados por lo que ocurre, hicieron un comunicado de prensa que tiene esta extensión, que no lo voy a leer todo, por supuesto, pero voy a leer, si me permiten, el párrafo final. Esos son nada más que 4 líneas, 5 líneas. Dice el párrafo final del comunicado de prensa de, miren, si pueden mostrar los logos, por favor, si son tan amables, porque no es solamente la sociedad argentina de pediatría y, además, UNICEF. UNICEF, imagino que sabrán qué es, no hace falta que yo les cuente que tiene que ver con el branch, la rama de Naciones Unidas, que tiene que ver con la infancia y la adolescencia. Dice el final de este extenso comunicado de prensa que está azorado con las medidas que ha tomado el presidente de la República. Dice el señor presidente, por favor, dicen los pediatras a quienes usted no consultó. Su ministra de Salud no consultó y nadie llamó por teléfono para preguntarle qué opinaban. Los pediatras. La escuela, señor presidente de la República, es un lugar seguro y trabajar con niños y niñas en negrita no es un factor de riesgo. En negrita. La responsabilidad es que continúe así recae en los adultos responsables del cumplimiento de los protocolos y en la construcción y aplicación de las medidas sociales necesarias para sostener la presencialidad, tanto en las escuelas como en las familias. Es por ello, en negrita, que la sociedad argentina de pediatría y UNICEF, a mí ponen la piel de gallina, decirle al señor presidente que UNICEF le está pidiendo que vuelva a las clases, instan a las autoridades a que esta decisión de la no presencialidad escolar por las razones epidemiológicas y del público conocimiento sea durante el menor tiempo y lo más sectorizada posible. consulte, jefe, consulte con la gente que sabe, no se deje llevar por cantos de sirenas destartaladas, por favor, trate de consultar con los que... A una vez en la vida, a una vez en su periodo de gobierno, ¿podrá consultar a la sociedad argentina de pediatría, por ejemplo, a ver qué opinan los pediatras sobre la presencialidad escolar? El problema es que ganaron los sindicalistas. Sí, ganaron los científicos, ¿no? Ganaron los Varadel de la vida, ganaron los Cetera de la vida. Me pede mucha pena. Y ganó Kicillof, que era lo que le decía al presidente que había que hacer, ¿no? Diego Lehuana, estoy con vos. Dale. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Bocinazo, ruidazo, cacerolazo, todo eso es lo que está sucediendo aquí en la Quinta de Olivos, en la avenida Maipú, al 2100 aproximadamente, donde el tránsito apenas puede pasar. En sentido hacia provincia hay dos carriles cortados. Si uno quiere ir en sentido a capital, tiene dos o tres carriles libres. Es impresionante la cantidad de gente que ha venido acá, sobre todo madres, padres, se divisan algunos jóvenes también, que quieren las clases presenciales. No quieren tener que esperar hasta el 30 de abril para volver a ver si realmente van a poder volver de manera presencial o no, porque muchos ya descreen que esto pueda llegar a pasar. Saben que no es seguro que luego del 30 de abril vuelvan a las clases y por eso, a medida que va pasando el tiempo, empieza a venir cada vez más gente. Otra cosa que ocurre aquí tiene que ver con que cada persona, cada auto que pasa por acá, vos fijate, hasta los colectivos de línea como el que está pasando en estos momentos, también toca bocina porque todos quieren que las clases sean presenciales. Yo estuve tratando de comunicarme con el entorno del Ministro de Educación, Nicolás Trota. Sus presas suelen atender rápidamente y suelen responder. Esta vez no es lo que está ocurriendo, no responden absolutamente nada. Estuve tratando de ver qué era lo que había ocurrido en el medio, porque el Ministro había dicho que las clases iban a ser presenciales. Luego el Presidente de la Nación dijo lo contrario. Entonces, para saber dónde estuvo el cortocircuito, dónde había estado el problema y tratar de tener la voz oficial por parte del Ministerio de Salud. Lo cierto es que aquí, a medida que va pasando el tiempo, continúa viniendo cada vez más gente. Gracias, querido. Vuelvo en un ratito con vos y quiero testimonios. ¿De acuerdo? Quiero escuchar a la gente. Eso es lo más importante de todo. ¿Te parece? Vuelvo en un rato con vos. Por supuesto, Eduardo. Con respecto a Trota, el Ministro, el dato con el que cuento es que efectivamente ayer a la noche estaba que ardía y Inboche presentó la renuncia. No escrito, sino dijo me voy. Dio un portazo y me voy, me voy, me voy. Me hicieron quedar como el traste, me voy. Quedé mal parado, me voy. Gente muy cercana al Ministro, obviamente también le daban mucha manija para que eso ocurra, para que se vaya, para que renuncie. Pensar que Trota debe ser uno de los hombres de más confianza de Alberto Fernández hace tiempo, porque es del peronismo de la capital federal, ¿no? Vienen con Víctor Santamaría y él. Él dirigía la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, la UMET. Y por el cariño que hay entre Alberto Fernández y Víctor Santamaría, llega, bueno, se hacen muy amigos y es un hombre de confianza, Trota con el presidente. No le digo que al nivel de los ardos, ¿no? Que con los ardos se conocen desde los 18, pero un nivel de confianza, de los propios. Trota es Alberto puro, 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 puro. No se lo banca Cristina. No se lo banca Máximo. La cámpora y lo peor de la cámpora, no se lo bancan. Pero bueno, ayer quedó pataleando y tomó la determinación de irse. Hasta que esta mañana, otros dentro del gobierno dijeron, pará, pará, baja un cambio, tenés que hablar con el presidente. Bueno, así que hasta ahora renuncia de Trota no está. Ayer anoche estaba renunciado, pero la verdad no presentó la renuncia todavía. Creo que tengo a un ministro, lo tengo a Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Un gusto muy grande. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a ver, medidas que tengan que ver con el transporte a partir de ahora, de acuerdo a las nuevas medidas tomadas por el gobierno. Estamos a pocas horas de que comiencen las nuevas medidas. No, Eduardo, bueno, en realidad no hay ninguna modificación, excepto claramente que al suspenderse el ciclo lectivo, eso va a impactar en el transporte, son las personas que no van a viajar durante este lapso, en el transporte público, que era quienes, obviamente, habían incrementado de manera notoria en el último mes el uso de colectivos y trenes, básicamente, y suple también en la Ciudad de Buenos Aires. Eso se ve claramente en los números que nosotros administramos día a día en el sistema de transporte público. Después, en el resto, no hay ninguna modificación, el servicio sigue prestándose con normalidad y con el máximo de las frecuencias todos los días, a toda hora, porque, obviamente, aquellos que son trabajadores esenciales y requieren usar de transporte fuera del horario establecido como límite de circulación, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente. Sin ningún, el que es esencial y tiene el permiso, tiene que tener un permiso especial. Sí, en realidad, son más de 40 categorías las autorizadas, son las categorías de gente que establece el certificado único habilitante para circular, es un certificado que obviamente se saca de la página de Argentina, algunos lo tienen sacada ya desde hace mucho tiempo, tiene validez, sigue valiendo, aquello que tiene la AMA, eso requiere una actualización día a día, básicamente porque se cargan datos sanitarios, pero el certificado único habilitante que lo determina como esencial, obviamente que permite que puedan viajar en cualquiera de estos medios a cualquier hora. Ministro, usted dijo una frase, a mí me pareció un poquitito desubicada, pero es una opinión personal, y se lo digo con todo cariño y respeto, esto de enfermedad o frío, eso no, cagate de frío igual y mojate, pero te vas a tener que bancar la ventanilla abierta. Ah, bueno, no me gusta decirlo, sacar el de contexto, porque la verdad que eso siempre suena como una excusa, la realidad es que estábamos en una rueda de prensa en el patio de las palmeras en la Casa Rosada, y algún periodista me preguntó respecto, bueno, pero va a ver, va a entrar ahí y va a ser frío, bueno, difícil, claramente, no es compatible poder tener las ventanillas abiertas y que no esté fresco o frío dentro del micro, si estamos en invierno, claramente va a ser así, es inevitable, no podemos una u otra medida, es decir, o tenemos las ventanillas cerradas y evitamos la baja temperatura, o tenemos las ventanillas abiertas, cuidamos la salud de las personas, cuidamos que no haya contagio, y naturalmente va a ser frío, no es obviamente una actitud de que yo he sido y soy cuando puedo un usuario del transporte público, y soy bastante friolento, por lo tanto no estoy de acuerdo obviamente con que la gente pase frío en ningún momento, ahora, entre la opción de tener que ponerme un abrigo y no contagiarme de COVID, naturalmente que me ponga un abrigo y no me contagio de COVID. Ministro Meoni, buenas tardes, soy Gabriel Iesi, ¿cómo está? Muy bien, un gusto, Gabriel. Igualmente, un gusto saludarlo. Usted habitualmente es uno de los firmantes de los DNU, usted firmó el DNU 235, el que está actualmente vigente. En horas, no más, faltan poco, se inician las nuevas medidas restrictivas que ayer anunció el presidente Alberto Fernández. ¿Usted ya firmó el nuevo DNU que se publicaría esta noche para entrar en vigencia a la madrugada? ¿Qué conoce alrededor del tema? No, aún no sé qué está trabajando la secretaria legal y TENCA junto con la Ministra de Salud, estuvimos intercambiando algunos datos respecto de esto que hablaba antes de la circulación de personas en el ámbito del transporte público, pero no, todavía no tenemos el texto final del DNU. Están trabajando naturalmente, muchas veces suena sencilla la medida, pero la verdad que redactar, sobre todo, cuando se comprende acciones que tienen como objeto algún lugar particular. naturalmente que aquí tiene un alto impacto porque estamos hablando del área metropolitana de Buenos Aires, ahora tenemos 23 jurisdicciones y más la inmensa mayoría del territorio de la provincia de Buenos Aires que no tienen, no entra en vigencia este DNU, es decir, bueno, tiene una vigencia nacional, por supuesto, se pueden adherir las provincias, pero el ámbito de aplicación inmediato es el área metropolitana de Buenos Aires, por lo tanto, escribir esas situaciones que se dan en muchas actividades, no solamente es una habilitación particular o muy genérica, sino que tiene muchas especificidades, hace que no sea tan sencillo la redacción y obviamente que todas estas medidas volcarlas en un encuadre jurídico y legal es un poco más complejo, pero entiendo que en las próximas horas, minutos, tendremos el texto del DNU. Ministro, he escuchado a muchos prácticos pidiendo a gritos ser vacunados y lo mismo marinos mercantes, ¿hay solución para ellos? Sí, claramente necesitamos que estén vacunados, lo mismo que necesitamos que aquellos camioneros que van a Chile, a Brasil, que son internacionales, también estén vacunados, como la mayoría de las personas del transporte, también necesitaríamos obviamente que los guardas, los maquinistas estén vacunados, porque la verdad que cuando se paraliza por un contagio de algún nucleoso, nos paraliza los trenes y después tenemos imágenes que no deseamos ver ¿qué le dice la Ministra? Porque parece que vacunas para los de la Cámpora hay, pero yo prefiero entre uno de la Cámpora vacunado de 18, 20 y pico de años y un práctico, prefiero el práctico y un camionero que tiene que cruzar la frontera, me parece, ¿no? Todo, nos parece eso, Eduardo, y la verdad que la mayoría pensamos así. Lo que sucede es que muchas de estas aplicaciones de vacunas son por declaración jurada y quien hace la declaración jurada hace una declaración jurada muchas veces falseando parte de los datos. Hay que caerle con toda la normativa vigente a aquellos que falsean datos públicos en marco de una emergencia. Obviamente que con la Ministra venimos hablando plenamente y todo el tiempo y en la medida que vaya avanzando la cantidad de vacunas ingresadas se podrán vacunar sobre todos los prácticos de los marinos mercantes. Pero no debe ser, Ministro, tan difícil, mire, si el Ministro Ginés manoteó 3.100 vacunas para vacunar a Verbisky y sus amigos, no debe ser tan difícil que usted le diga, Ministro, necesito que me, mira, tengo 2.000, pero no es para los amigos, sino para los marinos mercantes, para los prácticos, los camioneros, ¿es tan difícil eso? No, entiendo la preocupación y nosotros la tenemos y de hecho lo vengo transmitiendo, lo hemos pedido formalmente y lo pedimos informalmente, pero también comprendo... Pero no le da bola, dígamelo, no le da bola. No, digo, comprendo la decisión sanitaria que toma el Ministerio de Salud de priorizar la vacunación de los mayores que son los que corran riesgo con la vida. No se estaría notando, no se estaría notando, no se estaría notando, pero bueno, está bien, no lo quiero meter en un problema, Ministro, Eduardo, tenemos 25.000 contagios y hay obviamente una cantidad de contagios importante, pero todavía, en relación a la cantidad de contagios, obviamente que hay un impacto menor, la población de mayor de 65 años que se ha ido vacunando es sumamente importante, entiendo que todavía falta mucho, pero entiendo las determinaciones de la política sanitaria. Ahora, reitero, yo soy el primero que está defendiendo la vacunación de los trabajadores, de hecho, yo soy persona de riesgo, no me he vacunado ni me voy a vacunar hasta que no esté vacunado el personal detrás, porque tenemos que ir en la misma, yo tengo tres, cuatro, uno colocado hace muy poco, cuatro colocados hace muy poco tiempo, pero la verdad es que hay muchos otros trabajadores que tienen la misma situación que yo, entonces, hay que priorizar y en eso estamos trabajando en esa priorización, reitero, con la preocupación de que aquellos que son personales esenciales se vacunen, venimos trabajando con la Ministra de Salud, tiene una gran predisposición para resolver el problema, creo que lo vamos a resolver en poco tiempo, pero también entiendo que hay muchas actividades que tienen la misma mirada, que tienen los prácticos, que tienen los marinos mercantes, que tienen el personal de transporte, que requieren también de tratamiento, quien está en un bar trabajando, un mozo que está trabajando con personas todo el día también corre riesgos y también es una persona que tiene todo el derecho a estar vacunado como todos lo tenemos, pero bueno, lamentablemente tenemos todavía una escasez de vacunas, no hay un cumplimiento pleno de la vacuna, si bien afortunadamente en estos próximos días vamos a recibir otra cantidad importante de vacunas que nos permiten mantener un calendario de vacunas importantes. le agradezco mucho ministro, siempre un gusto hablar con usted, gracias, muchísimas gracias. Abajo mío está en vivo el ministro, no, el ministro no, era ministro, pero yo creo que tiene un cargo superior al gobernador, es gobernador e influencer de Cristina Fernández de Kirchner, se llama Axel Kicillof, dale, ponelo, ahora en vivo. Digamos, proporcionalmente, obviamente, relevantes, muy relevantes con respecto a la ola pasada y si siguen aumentando esta velocidad y bueno, entonces se van tomando medidas, está muy bien que Alberto tome el toro por las astas y le trate de poner un corte, ahora voy a explicar estas medidas de qué se tratan, pero antes quiero seguir hablando de la situación, qué pasa, los casos crecen y cuanto más gente se contagia más gente enferma, gravemente. Por eso, hay una proporcionalidad entre la cantidad de contagios y los que van ocupando las camas de piso y las camas de terapia intensiva y hay una proporcionalidad también con los muertos, para hablar sin enfermismo, cuanto más contagios más muertos, esa es la dinámica de esta enfermedad, por eso hay que pararla y yo sé que hay quienes no quieren ver esta realidad o se preocupan solo por su propia baldosa, tampoco una alusión Yo le diría al gobernador que para pararla hubieran vacunado a la gente en tiempo y forma, de esa manera se para. Es una herramienta muy importante que no supieron usar o no quisieron usar o no pudieron, no, yo creo que por inútiles, por poco útiles no lo hicieron, pero bueno, y las pocas vacunas que trajeron se las afanaron entre ellos, se las pusieron ellos, pero bueno, así estamos en la República Argentina, sigue hablando y va a hablar, va a hablar porque, ¿sabe qué? Me hace reír Kicillof, él se cree que está en la facultad, todavía está dando una charla en la facultad, en el centro de estudiantes, es muy impresionante, ¿no? ¿Cómo se llamaba? TNT, creo que se llama, TNT se llamaba la agrupación, tontos pero no tanto, yo no estaría tan seguro, que no tanto no estaría tan seguro, pero ponele, ponele que no, que tontos no, bueno, algunos no, él seguro que no.